Qué bonito va a estar este vídeo, porque va a ser una muy buena trayectoria por varios de los libros con los que he tenido la oportunidad de conocer a sus autores. Entonces, justamente eso es lo que vamos a ver en este vídeo, algunos de los libros que tengo con dedicatoria. Entonces, vamos a ir. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Si todavía no me conoces, mi nombre es Rodrigo Hunda y soy todo un apasionado por los libros. Y antes de comenzar con este vídeo, te recuerdo que me puedes ir a seguir a mis otras redes sociales, que es Instagram, TikTok y Facebook, que estoy como arroba cartas en lector. Y en Twitter estoy como arroba rodrigolector. Ya te lo dije en el título, ya lo viste en la introducción. Hoy te voy a mostrar todos los libros que yo tengo con dedicatoria. Algunos no vienen con dedicatoria, sino nada más la firma del autor, pero me siento muy orgulloso de tenerlos. Ya ahorita que estuve sacando los de librero, que probablemente vean que hay más espacio justamente entre libros, porque los estuve sacando, son más de los que yo creía. Más de 20 libros con dedicatorias, con firmas, y se siente bonito por el hecho de que en varias ocasiones tuve la oportunidad de conocer al autor, de que me firmara el libro presencial. Otras son más de que las editoriales los mandan con firma, etc. Ya les iré predicando a más profundidad cada uno de ellos. La mayoría de las firmas las conseguí el año pasado en la FIL Guadalajara. Ahí me encontré un montón de los autores. Y justamente yo sabía que como iba a ir a la FIL, tenía que llevar ciertos libros porque no estaba dispuesto a comprarlos otra vez, a gastar más dinero. Y ya cada día me preparaba para llevarlos en la mochila y encontrarme con esos autores. O sea, yo ya planificaba qué conferencias iban a dar y si iban a estar esos días para aprovechar. Quiero comenzar con los comprados. Es este de El Alquimista, que no tiene su cubierta porque se la quité y estaba muy fea y la verdad es que ya estaba muy maltratada. Este me lo regaló Moni y es justamente El Alquimista de Pablo Coelho. Él de la edición conmemorativa y viene con su dedicatoria. Está interesante, dice, la vida es generosa con aquellos que persiguen sus sueños. A mis amigos de Sanborns. O sea, no es dedicatoria como tal, es nada más de que se lo mandan a la editorial. Y pues ellos lo mandan directamente a Sanborns. Lo malo de estos libros de Sanborns, y es algo que quiero comentar y aclarar y para que no caigan, es este tipo de... No son estafas, pero son engaños. Porque me pasó lo mismo con Violeta, que es el más reciente libro de Isabel Allende. Que la verdad, la portada está preciosísima. Me encanta el estilo que tiene. Y quiero leerlo porque me han dicho que tiene mucho el estilo del murmullo de las abejas. And you know, es uno de mis libros favoritos. Y también trae su dedicatoria de Isabel Allende. Espero que se alcance a leer bastante bien. Que dice, queridos amigos y amigas de Sanborns, espero que les guste mi nueva novela Violeta. Un abrazo, Isabel Allende. ¿Cuál es mi molestia con estos dos libros de Sanborns con dedicatoria? Es que no es como tal la autora escribiendo en estos libros. Es una impresión. Entonces, si te acercas a verlo así muy a profundidad, sí llegas a ver que es impreso porque se ven hasta los píxeles. Se nota que las letras están como imagen y nada más las imprimieron en esta hoja. Es decepcionante porque Sanborns vende estos libros más caros por traer esa página impresa. Se me hace un engaño fatal. Yo la verdad no me había dado cuenta que eso estaba en el alquimista hasta que me di cuenta con este de Violeta. Y dije, vamos a ver si este es real o es falso y si se notan los píxeles. Les digo, tal vez a primera vista no nos des que es impresión, pero ya que te acercas sí se nota que es algo que no está escrito con Plumón directamente. Digo, no está mal si lo publicitaran como impresión de dedicatoria, pero no. En la portada dice edición dedicada por la autora. That's wrong. Porque si le suben 100, 150 pesos más solamente por eso. Después de ese pequeño rant, vamos con el siguiente que es... Y me siento orgulloso porque tengo tres libros firmados por este autor, que es John Green, que tengo Paper Towns. Esta edición es de Money. Luego es que compartimos librero. Aquí está. En moradito. Bonito, bonito. Del mismo John Green. También tengo. Y que lo acabo de comprar. Y no saben, este libro lo compré en una librería de Estados Unidos que se llama Half Priced Books. Que justamente tienen libros a mitad de precio, muy baratos, que son libros usados en su mayoría. Encontré este libro que yo me imagino que el dueño no se había dado cuenta, pero cuando lo veo en el pasillo, dije, pues vamos a ver porque sí me gustaría tenerlo en inglés. Lo abro. Y ne, 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 del Juan Verde. Tengo este libro con su dedicatoria en verde. Entonces, es el segundo que tengo de él. Y ya para terminar con John Green, también tengo su más reciente novela de Anthropocene Reviewed. También con su dedicatoria en verde. Ya vemos que al Juan Verde le gusta mucho firmar con el color verde. Tal vez el autor no me conoce. Tal vez el autor no me lo firmó al momento de comprar el libro, pero que tenga su firma se siente bonito. Siguiente libro, y este me lo regaló Book Up. Ceci, un saludote. Y es Daughter of the Deep de Rick Riordan, que se ubica en Percy Jackson, pues es el mismo autor. Este libro es un extra, por así decirlo, de la novela 20.000 Leguas de Viaje Submarino de Julio Verne. Y Rick Riordan, pues, quiso agregar un poquito al universo de esta historia. Y también viene con su firma. Déjense, las muestro. Aquí está. La verdad es que parece un garabato. Parece que nada más hizo unos cuantos circulitos, pero es su firma. Es su firma. Entonces, también estoy contento. Y sí es plumón. Sí es plumón. Sí. Sí está hecho, de verdad. No es impresión. Ya todos los demás creo que son los que conseguí en la fil. La mayoría son los que conseguí en la fil. Y vamos a comenzar con uno que estoy muy contento, muy feliz, muy orgulloso de haberlo conseguido, que fue Las Malas de Camila Zasavillada. Ustedes saben que me gusta mucho cómo escribe esta autora. Y pude por fin conseguir su dedicatoria en el libro que me impactó tanto. Está por ahí. Y esta, pues, obviamente, estuve junto con Camila, así, frente a frente, para que lo firmara. No entiendo absolutamente qué dice, porque la verdad es que a veces los autores no tienen la mejor letra del mundo. Solo entiendo el Rodrigo. Por favor, un... No entiendo qué más. Y dice, con gusto a mole. No entiendo qué quiere decir. Ahí se las voy a poner, a ver si ustedes logran descifrar un poquito qué es lo que dice. Aunque lo... Pero si lo descubren ahí, me lo dejan en los comentarios, que sí quiero entenderlo. Estos siguientes tres libros también los conseguí firmados en la fil, porque es de una misma autora. Y es una de mis autoras favoritas. Tuve la oportunidad de grabar un videito con ella para Reels. Y, pues, aproveché, ¿no? A decirle, Oye, Sofía, quiero tus tres libros con dedicatoria. Y eso fue lo que hice. El murmullo de las abejas. Déjense, los muestro. Que estoy bien feliz, la neta, qué emoción. Aquí está. Vean qué bonito, qué bonito. Para Rodrigo. Con el deseo de que siempre estés atento a tu murmullo. Escúchalo. Hazle caso. Tu vida te habla. Con cariño, Sofía Segovia. Ay, no puedo. Qué bonito. La verdad es que los autores, aparte de escribir bien, te hacen sentir bien como lector. Te hacen sentir querido. Y eso me gusta. También Peregrinos. Joyita que me hizo llorar un montón. Espérate, ¿este no me lo llevé? ¡No! Creo que este no me lo llevé por el peso de la maleta. Se cancela. Peregrinos, no lo tengo firmado. Pensé que sí me lo había llevado. Pero bueno, Huracán sí. Y este estoy seguro de que sí viene con dedicatoria. Porque lo compré allá en la fil específicamente para que me lo firmara. Ay, cole, ¿cómo la ven? Rodrigo, te deseo fuerza inagotable para luchar contra todos tus huracanes. Este lo quiero leer este año porque no lo he leído y quiero hacerlo en lectura conjunta con Sofía Segovia. Para que siga enamorándome de su forma de escribir. De otro autor que también tengo dos libros ya firmados. Son de Guillermo Arriaga. Hombre al que admiro muchísimo. La verdad es que fue una experiencia muy padre encontrarme con él. Porque sí me ubica. Nos abrazamos. Le preguntó cómo estaba. Yo la verdad es que me sentí... En las nubes. Y justamente estábamos en el pasillo. Mi papá estaba acompañándome. Y mi papá en tono de broma le dice... Pero dile que ya atienda su cama porque nunca la atiende, ¿no? Ya saben. Chistes de adultos. Chistes de papás que no tienen mucha gracia. Pero el punto es que lo dijo. Y Guillermo le dijo como... No, está bien que se revele que no la atienda. Y yo le dije... Gracias, Guillermo. Gracias. El punto es que ya se volvió un pequeño chiste local. Porque en el libro de El Salvaje escribió lo siguiente. Sí, dejen, entiendo la letra porque sí me tomó su tiempo. Rodrigo. Que nada ni nadie te domestique. Sigue sin tender tu calma. A mí me encantó. Pero vean qué letra tan fea tiene. Guillermo, lo siento si ves esto. Que no creo. Pero tienes una letra muy fea. Pero muchas gracias. Y también salvar el fuego. Obra con la cual lo conocí. Rodrigo. ¿Sabes cuánto admiro tu trabajo y cómo lo...? No sé qué dice. Ah, ok. Rodrigo. ¿Sabes cuánto admiro tu trabajo y cómo lo agradezco? Abrazos. Yo me siento feliz. Yo siento que exudo serotonina porque es muy bonito encontrarse con mis autores favoritos. No había visto este, pero también es de Guillermo Arriaga. Lo siento, autores. Yo, la verdad, una vez que me los encuentro voy a exigirles que me firmen todos mis libros porque los necesito en mi librero con su dedicatoria. Y ya esta es la última que leo de él. Dice, no se entiende nada de su letra. Por Dios, qué pex. A ver, voy a tratar de descifrarlo. Me imagino que dice, Rodrigo, querido. Espero que este... Rodrigo, querido. Espero que este no sé qué cosa... Ah, ya, ya, ya. Ok. Rodrigo, querido. Espero que esto sea un pretexto más para la amistad. Abrazo. Amistad. Guillermo Arriaga es mi amigo. Y si alguien dice lo contrario, que me vea a la hora de la salida. Otro que también conseguí con firma en la FIL fue este Nadie nos vio partir de Tamara Trotner. Un gran libro, muy bonito libro. Y estuvo muy padre porque fui a un evento que se organizó en la librería Gombil. Y ahí estuvieron varias autoras. Entonces ahí aproveché para que varias firmaran mis libros. Y puso, querido Rodrigo, es un placer compartir mis letras con tu mirada tan linda y profunda. Gracias. Un enorme abrazo. Y la verdad, de los únicos autores que me firmaron, esta es la que mejor letra tiene. O sea, vean, súper elegible, súper bonita. Y lo mejor de todo, me regaló un separador justamente de su novela. Está súper padre. Me gusta mucho. Entonces aquí lo tengo siempre en el libro. Otro libro que también compré allá y que obtuve con dedicatoria fue Cuentos de Maldad y Uno que Otro Maldito de Almadena Murillo. Una autora de la que me enamoré de cómo habla. Y pues tuve la oportunidad también de acercarme a cuando estaba terminando un panel y escribió. Es para Rodrigo. Gracias por tu lectura y tu complicidad. Con todo cariño, alma. Estoy happy, estoy happy grabando este video. Ay no, este, bueno, este lo dejo para el final. Ahorita les digo cuáles. Jaime Alfonsus Sandoval, un autor al que miro desde que soy pequeño, me firmó Los Fantasmas de Fernando. Porque es un libro que tuvimos en una lectura conjunta. Ya me debía, ya me había prometido que me lo iba a firmar. Así que llegó el momento y lo hizo. Para Rodrigo. Libera a tus fantasmas. Abrazo huasteco. Jaime Alfonsus Sandoval. No nada más me firmó Los Fantasmas de Fernando, que dejen les muestro cómo se ve la firma. Sino que también me firmó el primer tomo de Mundo Umbrío. Esta sala de vampiros que creó y la verdad tengo muchas ganas de comenzar. Y en este escribió lo siguiente. Para Rodrigo. Conocido hasta en el inframundo por su pasión lectora. Jaime Alfonsus Sandoval. Ay, me encanta que las dedicatorias que ponen los autores lo hacen conforme al libro. O sea, para cada libro ya tienen como pensado qué tipo de dedicatoria sea. No, entonces Mundo Umbrío tiene que ver con el inframundo. Los Fantasmas de Fernando, Fantasmas. Peregrinos en Sofía. Bueno, no me firmo ese. Yo ahorita me hago sufrir. En Huracán sobre... O sea, estoy siendo muy redundante, pero también, o sea, como... Esto espero que me haya ayudado a entender. O sea, escriben respecto a cada libro una distinta dedicatoria. Vamos con este, que tengo ya dos libros firmados de este autor. Que es exactamente el mismo, pero uno es décimo aniversario. Y probablemente eso ya tenga una pista de cuál es. Persona normal de Benito Taibo. Este me lo regaló Moni hace mucho tiempo. Que tuvo la oportunidad de conocer a Benito y le pidió que me lo firmara. Y dice, para Rodrigo. Recuerda que leer es resistir. Un abrazote, Benito Taibo. Este es el libro más viejito, por así decirlo. El de las primeras ediciones. Y pues ahorita que estuve en la fil, pues ya tuve la oportunidad de que me firmara la nueva edición. Que a mí la que me gustó fue La Azul. Está bien preciosa. Y pues como tenía prisa porque había mucha fila. Nada más escribió para Rodrigo un abrazote. Y ya. Entonces, pero pues bueno. Tuve la oportunidad de platicar un poquito con él en esos breves minutos. El primer libro que conseguí firmado en la fil fue Aquellas horas que nos robaron. Y este libro lo voy a tener una lectura conjunta. Que por cierto ya te puedes registrar. Cartasdeunlector.com a tu registro. Para que puedas platicar con la autora y conmigo sobre esta increíble lectura. A mí lo que me gustó de lo que me platicó Mónica. Estando con ella en el stand de Penguin justamente. Fue que ella me recomendó que cuando yo fuera con un autor. Para que me diera una dedicatoria en su libro. Abriera justamente la página de dedicatorias. En donde el autor está mencionando a quien le dedica su obra. ¿Y por qué? Porque justamente ya con eso. Significa que yo también estoy formando parte de esas dedicatorias en la historia. Es algo que me pareció muy bonito. Muy conmovedor. Y definitivamente tomé esa recomendación con todos estos libros que les he estado mostrando. Y dice a Rodrigo que no te canses de leer y con toda mi gratitud por promover la lectura. Con cariño Mónica Castellano. Es el libro salvaje de Juan Villoro. Un libro que les he mencionado hartas veces de que es mi favorito de la infancia. Y por fin pude encontrarme con Juan Villoro que por cierto está muy alto. Y firmó. Para Rodrigo que atrapó este libro que se quería escapar. Con gran afecto Juan Villoro. ¡Ay voy a llorar! Vean. Ay si se ve que hicieron salir las lágrimas. Les digo este libro me acompañó en muchas épocas de mi infancia. Lo leí un montón de veces. Y el por fin tener esa dedicatoria de encontrarme al señor que la creó. Pues se siente muy bonito. Y por último quiero mostrarles tres libritos que me regalaron directamente las autoras. Me contactaron, me dijeron que me los querían regalar. Y como ya las conocía pues mucho mejor. Es Rayo Guzmán me regaló su libro The Screenshot. Que tiene también su dedicatoria y de un separadorcito. Y la dedicatoria dice lo siguiente. Para Rodrigo Hunda. Con mucho cariño y gratitud. Que tu amor por los libros siga creciendo. Y que continúes contagiando a muchos más. Está muy bonita. Muy preciosa. Me siento muy contento también por eso. Y otros dos son de una misma autora a la que también quiero y admiro mucho. Que es Mariana Osorio Guma. Les he mencionado desde hace unos cuantos meses y años. De que tal vez vuelvan los pájaros. Es un libro que me hizo llorar mucho. Con el que conecté bastante. Y me enamoré por completo del estilo de la autora. Ella me dijo que bien que te gustaron. Dime dónde te mando estos dos libros. Este muero por leerlo. Entonces espero hacerlo este año. Se llama Cuando llegues al otro lado. Y también trae una dedicatoria súper gigantesca. Que dice. Para el querido Rodrigo. Enorme y creativo lector y promotor del placer de leer. En la espera de que esta historia tenga algo para decirte. Con un gran abrazo. Mariana Osorio Guma. Post data. Y con ganas de un próximo encuentro. Para conversar sobre tantos universos compartidos. Ay los autores. La verdad es que qué bonito escriben. Y este. Las 7 vidas de un gato. Me dijo. Yo sé que te gustan los gatos. Vamos a darte algo sobre gatos. Y es algo de gatos. También trae su dedicatoria. Que dice. Mi querido Rodrigo. Ojalá y estos gatitos inquietantes. Tengan mucho que decirte. Con admiración y abrazos. Mariana Osorio Guma. Se me olvidó. Pero este librito. También conseguí que me lo firmaran en la fil. John Boyne. Las huellas del silencio. Y pues. No pudo hacer una dedicatoria como tal. Pero sí escribió mi nombre. Para Rodrigo. Y lo pronuncié bien gracioso en ese momento. Estuvo muy cool. Pues esos son todos los libros que tengo como dedicatoria. Qué bonito fue recorrerlos ahorita para este video. Hace mucho que no leía varias de estas dedicatorias. Y qué bonito. Qué bonito. Ya dije la palabra bonito muchas veces. Pero es que es un sentimiento muy bonito el que tengo aquí. Y mucho de esto ha sido gracias a ustedes. Porque me han permitido seguir promoviendo la lectura. Seguir conociendo más autores. Porque ustedes me han recomendado varios. Entonces. Es algo genial. Espero que te haya gustado mucho el video. Ya sabes. Déjame en los comentarios si tienes algún libro con dedicatoria. Cuál es. Cómo fue tu experiencia conociendo al autor. Yo siempre los leo. Igual recuerda dejarme tu like. Suscribirte. Y picarle a la campanita para que te llegue notificación cada vez que suba un nuevo video. Que son los miércoles y de vez en cuando los sábados. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo miércoles. Aquí. En Cartas de un Lector. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!